agarra una señal fondo blanco y negro si aquí andamos aquí andamos ya este ya de salida no has iniciado el vídeo no haya pues iniciarlo hola hola que tal amigos hola amigos se han venido hola amigos sean bienvenidos a un vídeo loco más compartimos aquí a través del canal de eres music y de el grupo imponente hoy pues bueno nos dirigimos ya llevamos de camino para nuestro gran evento de allá en ojo de agua cuatepec de harinas estado de méxico espérenos más tarde por ese lado ya por ahí nos han nos han estado escribiendo este gente de por allá solamente ahorita recuerdo el nombre de él de ahí del patrón jose ya no me acuerdo su apellido pero para él y para de igual para ahí otra persona que nos escribió para el amigo hernández luis luis hernández luis hernández ahí saludos para para ellos que dicen que por ahí estarán con nosotros en la noche los esperamos bueno este esperamos y sea de su agrado la música que llevamos en esta ocasión para para la gente de allá de ese lado de ojo de agua cuatepec de cuatepec harinas estado de méxico de agua amarga como que es agua amarga y estamos aquí ya rumbo a elementos del día de hoy pues bueno nos encontramos con un hermosísimo colegio el compa mickey paisaje miren al fondo del volcán bueno vamos a tomarnos una foto de los recuerdos de por acá los compañeros esperando igual que realizar algo por acá porque se ve muy bonito por acá de este lado no se ve bonito no se ve padrísimo hola que tal amigo nosotros somos grupo imponente un concepto diferente quiero enviar hoy 6 de enero a un amiguito que por ahí me está insistiendo que es lo que hemos estado realizando que es lo que hacemos pues mira este para ti compadrito pica te envío este pequeño corto para que veas en donde andamos mira estamos cerca del nevado de toluca este visitando un lugarcito preciosísimo dijo mi compita juan alan vamos a un evento a vamos ahorita para cuatepec de harinas ahora ya presentamos con la la mejor música versátil que llevamos grupo imponente este presentando los temas gruperos que hemos realizado recientemente pues bueno ser este también quiero enviar un saludo este para esa gente que nos está siguiendo constantemente en la página y que está pidiendo sus saludos para buscar este discúlpame buscar es poco el tiempo que luego se tiene para preparar el material de la pero ya casi va para eric saludos mi pariente por allá donde estás hay que echarle ganas ahorita con el frío no se me vayan a entumir pingüinos para josé luís para el gallo para corne para todos aquellos que están allá en lexington reciban saludos de parte de toda la agrupación esperemos nos sigan apoyando nuevamente y con un like visiten nuestra página los vamos a despedir porque es largo el camino y hace un poco de frío y frío y frío y frío y hambre y sed saludos para todos nuestros paisanos que radican allá en eeuu para todos los seguidores de grupo imponente nosotros somos grupo imponente un concepto diferente saludos y así lo baila la familia maya en san antonio de las vueltas y seguimos las de becerro hola que tal gente bonita pues ya nos encontramos listos en el evento del día de hoy todavía no vamos a iniciar como tal pero pues ya estamos alistándonos un camino muy largo creo que seis horas aproximadamente cansados de estar sentados ya no sé qué sucede ahorita salvos se llegó la hora señores jajajaja estás desandar jajaja 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 jaja jaja jajaja se tarea es yo jaar Ya nos encontramos aquí amigos, arramando, preparándonos para en un rato más ya continuar y amenizar este gran evento aquí en Agua Amarga, Guatepec, Harinas. Estamos aquí ya listos, esperando que llegue la hora, faltan 3 horas todavía. Llegamos algo temprano. Llegamos algo temprano. Vamos a degustar un tequito que nos van a ofrecer a Carlos Casero. Salud para mi buen amigo José, para mi buen amigo Luis Hernández, por acá presente esta noche. Vamos a amenizar un poquito este evento. Saludos a todos. Dios, ya llegó el refresco. El amigo José nos dio un poco cedidos el día de hoy. Estamos bien contentos. Como la primera vez que me envía bien. Vamos. Abrígame, que tienes crío mi piel. Y dame de beber, porque no se vea. No, yo sí quiero. No, yo sí quiero. No, 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 no. Abrígame, hasta el amanecer. Sí, gracias. Sí, gracias. Como la primera vez que me envía bien. No, 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 no. Abrígame, que tienes crío mi piel. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 con el pecho de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón, y te comprender como yo, porque la voz no es tan grande, con el chiquito una vez. Y recuerda, chiquita, que todo una vez, te da el chico de la pecho. Eres de un mes, te da la pecho, o te lleno? Na los bites, no, no, sin y por el pecho. Te da el regu 초, te da la pecho, y te acuerdoней esta tarde. No tengo ganas de café, te debo'n si te acabe, ¡Gracias! 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 Ya terminamos aquí en Guatepec, de Harinas, Agua Amarga, contentos por el evento de hoy. Y bueno, gracias a Dios por permitirnos terminar un evento más. ¡Gracias! Hola, un capítulo más. Algo cansaditos, pero todo sale bien. Estamos lejos, lejos de mi tierra. Pero si le cambien, no nos rejamos. Es lo que nos gusta y ahí andamos. ¡Saludos! Y detrás de cámaras, de Juane Producciones. ¡Saludos! Gracias por acompañarnos en este evento aquí en Agua Amarga, Guatepec de Harinas. Ya ahorita ya estamos terminando, ya un poco cansados, pero nos salió el evento. Saludos a los amigos, a las personas que nos dieron de comer. Gracias, estuvo muy rica la comida. Igual a los que nos trajeron hoy Cheskin, igual saludos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!